Cristina López Líctin. Fin de semana. COPE. Estar informada. Tenemos la extraña manía de pensar que estamos siempre como en tránsito, que tienen que mejorar cosas de nuestra vida para que podamos ser equilibrados y felices, que las dificultades que asoman son irregularidades que debieran desaparecer. Y esto es sencillamente una tontería. El que no tiene un hijo con una enfermedad, está pendiente de un diagnóstico grave, o ha sido expulsado del trabajo, o va a serlo en breve, me oyes y me estás diciendo, pues es verdad, todos tenemos lo nuestro. Bueno, pues hoy te voy a presentar a una persona que si estás en cualquiera de estas circunstancias, sobre todo en las más extremas, te va a proporcionar un chute de energía importante. Es un chico de 36 años, periodista, campeón olímpico y conferenciante. Pero se da la circunstancia de que nació sin brazos, como lo estás oyendo. Todo lo que para ti es habitual, desde conducir hasta manejar un teclado de ordenador, le resulta el posible, pero indudablemente le ha costado bastante más que a ti. Javier Hernández Aguirán, finalista olímpico, autor del libro de los pies a la cabeza. Javier, muy buenos días, un placer. Hola, qué tal, buenos días igualmente. Efectivamente, se puede decir que acciones que son bien mecánicas en muchos, han sido para ti un desafío. Bueno, en realidad, para mí han sido igual de mecánicas, igual de fáciles o difíciles que para los demás, porque yo lo que he hecho ha sido, como el resto de personas, llevarlas a cabo con los recursos y con las capacidades que tenía. Mi caso, por ejemplo, es un caso de nacimiento, no es un caso de una discapacidad sobrevenida por accidente, por enfermedad o por lo que sea. Entonces, tiene la ventaja, dentro de muchísimas comillas, de que no tienes que volver a aprender, ni tienes el referente de lo que no eras antes. Claro, que de origen estás haciendo las cosas de forma inicial, de una manera diferente. ¿Qué te han contado tus padres del momento de nacimiento? ¿Les habían avanzado? ¿Qué carecerías de brazos? No se lo había dicho nadie, pero bueno, también estamos hablando del año 79, en el que las ecografías seguramente eran mucho menos precisas que ahora. Entonces, obviamente fue una sorpresa. Ellos no tenían ninguna experiencia de ningún tipo, porque yo soy su hijo mayor. Y bueno, tras el impacto inicial indudable, yo tuve la suerte de que no se centraron en dar vueltas sobre el porqué, porque aunque tuviera respuesta, que seguramente o seguro no la tiene, la respuesta no servía de nada, se centraron en la solución y no en el problema, ¿no? Y en lo que teníamos, fuera mucho, fuera poco, y no en lo que nos pudiese faltar. Esto es una frase que repites que es fascinante. Dice Javier, priorizo lo que tengo sobre lo que me falta y dedico siempre más tiempo a la solución que al problema. Claro, esto es una ley que debiera ser universal, porque a todos nosotros, evidentemente, nos faltan muchas cosas y todos nosotros enfrentamos problemas que no sabemos en principio resolver. No, de hecho es que es universal, no es que lo tenga que ser. La seguridad social dirá lo que quiera, pero en esencia, discapacidades tenemos todos hasta el día en el que nazca el ser humano perfecto, ¿no? Entonces, la bandera de vida mía y la de todos, igual que la conferencia que vengo dando desde hace tres años, consiste en eso, en, bueno, pues más allá de lo que la superficie diga y de lo que los ojos vean, darnos cuenta de que todos tenemos muchas más cosas en común de lo que pensamos, ¿no? A mí me interesan todos los recursos que has puesto en marcha. Por ejemplo, el 2 de marzo de 2015 te convertiste en el tercer europeo en obtener el carnet de conducir con los pies. Y sin embargo, yo me pregunto, ¿habrá muchos otros europeos que podrían hacerlo? ¿Por qué no? O sea, quiero decir, ¿qué es lo que hace que seáis tan pocos? Bueno, esos son datos oficiales. Yo creo que extraoficialmente hay más gente que conduce, lo único que no está en el censo de tráfico. Yo lo que quería decir ahí es que el carnet oficial de la DGT lo tenemos tres en toda Europa. Por cierto, el primero fue un chico de Madrid, fue en la hora que se llama David. Y en España, por ejemplo, no somos más y no ha habido más antes porque hasta hace cinco años no se podía. ¡Guau! No era una cuestión técnica o tecnológica. La adaptación existe desde hace muchos años. El problema era que administrativamente tráfico no lo permitía. No lo validaba. No levantaba el pulgar porque se le hacía difícil pensar que una persona pudiese conducir con los pies. A mí verdaderamente se me hace difícil que una persona con brazos pueda conducir con los pies, pero alguien que nace sin ellos y que desde el primer momento de su vida los utiliza como manos, pues al final es tan natural como eso, por más antinatural que pueda parecer. Que pueda parecer. ¿Y está el volante más bajo de manera que lo tengas a la altura de las piernas o tienes todo el cuerpo más alzado para que las piernas puedan ir al volante? No, el volante no se toca, por si acaso los dispositivos están a la altura del suelo del conductor. Son dos palancas, una para cada pie y una palanca se conecta al volante y otra al acelerador y al freno. La del volante es la del pie derecho y es una palanca con un eje este o este, izquierda o derecha. De manera que si tú lo mueves hacia la derecha, el volante aparentemente solo gira hacia la derecha y al revés. Sí, o sea, que no es tan complicado. No, no. Y realmente tampoco se advierte desde fuera de un coche prácticamente. No, a ver, salvo que te pares en un semáforo a la altura de otro coche y se gire por lo demás. ¿Y qué dicen cuando de repente te ven conducir sin manos? Dirán, ¿hace el favor de poner las manos en el volante? A este loco que hace. Bueno, de momento yo intento cruzar un poco la mirada para no crear incertidumbre porque todavía nos falta un poco de cultura y de pedagogía en ese sentido, pero ojalá con el paso de los años lleguemos a ese nivel. Efectivamente. Hay que decir que otro de los récords de nuestro interlocutor, Javier, es que accedió a los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 como nadador de la selección española, pero en un tiempo récord y obtuvo un diploma de finalista en los 50 metros de espalda. Que supongo que debe ser muy complicado sin tener brazos, la verdad. Bueno, sí, tampoco nada contra gente que estuviese muy bien, entonces por ahí se iguala un poco. Lo que tiene cierto mérito, entiendo yo, porque no he sido capaz de encontrarle precedentes, es ese contrarreloj, ¿no? De no haber entrenado nunca antes de los 30 y solo tres años más tarde llegar a unos Juegos y meterte dentro de esos Juegos en una final. ¿Y esto qué fue tesón y que te pusiste a lo bestia? Bueno, al final es... todo son escuelas y todo es lo que estés acostumbrado. Yo, como habías comentado al principio, por nacer sin brazos en un mundo que está diseñado para tenerlos, estoy acostumbrado a empezar intentos o a empezar acciones sin tener muy claro cuál va a ser el final y sobre todo sin tener muy claro que el final vaya a ser exitoso, ¿no? Entonces, estoy acostumbrado, por así decirlo, a convivir con la posibilidad de la derrota y, sin embargo, que esa posibilidad no me apague la ilusión y el ánimo por la victoria final. Es impresionante porque indica una fuerza y una solidez personal extremas, al margen ya de condiciones físicas. ¿Qué es lo que más te da rabia en el mundo, digamos, de los objetos? Igual que nos dicen, por ejemplo, los zurdos, ¿no? Que se ponen nerviosos con el diseño de determinados cubiertos o muchísima gente que utiliza silla de ruedas, la falta de accesibilidad. En el caso tuyo, ¿qué te facilitaría la vida? Bueno, hombre, pues que me tocase como a Gulliver ir a Lilliput y estuviese todo un poco a la altura de mis pies aún más baja, ¿no? Ah, sí, nos lo han comentado los de las sillas, por ejemplo, con las estanterías en los supermercados. Claro, claro. A mí todo lo que está en altura superior al metro y medio se me complica, pero, a ver, tampoco hay que crear una psicosis de eso. Es decir, yo a todos los sitios donde voy y donde estoy intento más que el lugar se adapte a mí, adaptarme yo al lugar. Y lo que no sea capaz de hacer o de alcanzar, pedirlo con la misma naturalidad que si yo puedo ayudar a alguien que me lo pida, ¿no? Al final, si vivimos en una sociedad y vivimos todos juntos es porque nuestras imperfecciones nos hacen complementarios y esa complementariedad es la que nos permite llegar a todos los sitios o casi todos los sitios. Claro. La pregunta es si tú eras tan comunicativo a priori o has tenido que desarrollar esta capacidad de comunicación porque es evidente que no paras, mientes, en preguntar, en pedir, en cosas que a veces los demás tardamos mucho en aprender. Sí, también la vida te obliga a ello o te anima a ello. Yo sé que la vergüenza la tengo que manejar bien y la tengo que modelar bien porque si me excedo en ella me perderé muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final un poco tú eres tú y tus circunstancias que como comentaba Ortega y aunque no quieras termina siendo así, ¿no? ¿Es imposible implementarte algún tipo de brazo? Quiero decir, ahora mismo que estamos hablando de toda una serie de dispositivos e incluso de conexión cerebral que se están desarrollando como sustitución de trenes superiores, de trenes inferiores, ¿en el caso tuyo no ha sido posible? Sí, bueno, te digo sí muy alegremente, creo que sí. El asunto es que como no nací en esa época, nací un poco en la antesala pero no en esa época, cuando a mí me tocó probar de niño los dispositivos no estaban nada desarrollados y casi restaban más que sumaban. Ahora no solo sumarán sino que prácticamente te multiplicarán. El asunto es que yo me he acostumbrado y todavía me encuentro cómodo sin llevarlo, sin manejándome con los pies. Pero bueno, es indudable que antes o después... ¿No lo has probado? ¿No te han ofrecido algún tipo de prótesis o algún tipo de mecanismo? No, no, no lo he probado. De hecho, sí que me probaron, por ejemplo, un mecanismo de reconocimiento de voz en el teclado y bueno, de momento he optado por seguir escribiendo con los pies porque... Sí, porque lo dominas. Sí, a ver, a fuerza de practicar y de trabajar en ello todos los días, pues tengo más de 200 pulsaciones por minuto. Y no es tanto la ventaja que me supone el reconocimiento de voz como para tener que adaptarme a él y empezar de nuevo con otra cosa. ¿Socialmente estás bien integrado o desearías que la gente fuese más comprensiva o fuese más abierta o se pareciese más a los escandinavos? Yo qué sé. Bueno, yo estoy lo mejor que puedo, creo. Pero sí que es cierto que como sociedad debemos dar todavía más de un paso adelante. Y, por ejemplo, la experiencia de Londres, más allá del ámbito deportivo, nos enseñó a cómo debemos convivir con la diversidad de todo tipo y debemos entenderla e interpretarla. Y a raíz de esa experiencia, buena parte del motor de la misma, de las conferencias que vengo dando desde entonces, está ahí, en una propuesta, obviamente con sus errores y con sus aciertos, pero una propuesta para, entre todos, entendernos de una manera diferente a lo que nos entendemos hoy en día. Pues este es Javier Hernández Aguirán, todo un ejemplo desde el punto de vista de la coherencia moral, psíquica y física. Si quieres saber más, tienes una página personal para acceder a él, www.voluntazolímpica.com y tiene este libro que nos ha llamado la atención, De los pies a la cabeza. Enhorabuena, Javier. Solo me quedo con las ganas de verte directamente. Te hemos hablado en la conexión con Zaragoza y algún día tienes que venir a vernos. Sí, cuenta con ello e invitar simplemente a la gente también a conocer la web de lospiesalacabeza.org que es una versión todavía más moderna de la anterior. Entonces, ahí nos vemos, ahí nos encontramos y cualquier día nos pasamos por Madrid. Fantástico. Javier Hernández, un abrazo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Igualmente otro. Buenos días. Estás escuchando a Cristina López Slipkin. Fin de semana. COPE. Estar informado.